¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos seguimos encontrando en este martes 30 de mayo del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más, en esta gran familia pregonera. Señores, pues, después de lo acontecido el fin de semana, ahí en la corte, después de ver cómo reacciona esta oposición con tal de seguir defendiendo lo indefendible, después de estar viendo cómo defienden toda esta corrupción y, sobre todo, todo este insulto, porque, simplemente, los beneficios privilegios que tienen estos ministros es un insulto, y yo no sé quién pueda defender eso. Bueno, sí, ya lo vimos. Una oposición que es lo único que les queda, y lo han dicho abiertamente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro último escudo. ¿Escudo? ¿Escudo de qué? ¿De querer cambiar las cosas que vendían anteriormente, o mejor dicho, se lo daban a intereses particulares? ¿De querer cambiar la forma en cómo se hacía todo sin que nadie se enterara? Fíjense ustedes, porque ya apareció su heroína, a la que ahorita llaman, como su salvadora, la ministra presidenta Norma Piña. Y fíjense ustedes, ¿eh? Porque aparece con esto, y claro, los medios acostumbrados a divulgarlo. Es importante distinguir entre la necesaria legitimación del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. No debemos confundir legitimación con popularidad. Y sabemos a quién se refiere, porque muchos hablamos de la popularidad que tiene el presidente de la República, y si la tiene es porque la gente, los mexicanos, lo respaldan. No es de a gratis. A diferencia de estos ministros, que nadie los elige, al menos la ciudadanía, ¿no? Y que luego, pues ya vemos a qué intereses defienden. Hay muchos comentarios encontrados sobre si se debería elegir por parte de la ciudadanía o no. Muchos de la oposición lo llaman como una locura. Una locura porque no es de que nosotros digamos, este va para allá, ¿no? Que se tengan los perfiles idóneos para el cargo, y que la ciudadanía sea la encargada simplemente de decidir quién es. Tan, tan. Pero bueno. Los comentarios se hicieron esperar, ¿cómo de que no? Y miren ustedes, ¿no? De la mejor manera, y eso que viene de un medio que ya saben ustedes de dónde le jala. La corrupta ministra, obviamente esta es su legitimación. Miren, porque así es como se ve la defensa a Norma Piña. Es increíble que defiendan la corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que viola tácticamente la Constitución con sus onerosos sueldos, prebendas y privilegios. Sí, pero eso sí no se toca, ¿verdad? Es lamentable. La ponzoñosa Oresti, muy atenta del lado de la justicia, esto fue lo que dijo la heroína de la oposición al querer volver, al querer y volver a atacar y mandar un mensaje porque sabemos hacia dónde va al Ejecutivo. Escuchan ustedes. Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener una aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato que la ley da a la propia institución. Hace 25 años nos congratulábamos con la creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el marco de la publicación de la ley respectiva. Hace 25 años dejábamos atrás el servicio de Defensoría de Oficio mediante la unidad de Defensoría Federal que prestaba exclusivamente el servicio de Defensa Penal. Es precisamente esta ley nuestra brújula, la que hoy establece que el objetivo del instituto es la prestación gratuita del servicio de Defensoría y Asesoría en asuntos del Fuero Federal en materia penal, laboral, familiar y otras. Este instituto habrá de garantizar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos de la ley. Tenemos además un marco constitucional y convencional renovado, actualizado, que definitivamente implica un cambio en nuestro deber, así debe ser. Las instituciones permanecen vigentes frente a la sociedad sólo si están en permanente evolución. En este sentido, las instituciones son similares a un ser vivo. He ahí el mandato de la Constitución, de la ley, la misión del Instituto y de quienes aquí trabajan. He ahí nuestra responsabilidad frente a las personas, he ahí los principios que marcan nuestra actuación y a partir de los cuales habremos de seguir construyendo nuestra legitimación social. pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado ni debe estar en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales. ¿Cómo la ven? Y hemos visto una corte que se ha empeñado a estar ahorita atacando a ambos poderes. Dicen que ellos son los atacados, pero vimos cómo se metió con el legislativo y ni hablar del ejecutivo. Por eso el día de ayer el presidente de la república no habló de un golpe de estado, pero sí es un golpe de estado técnico porque el poder judicial la suprema corte ha estado frenando todo lo que viene del ejecutivo, o sea, parando su acción de ejecutar y el presidente de la república lo dio a conocer. Esto es increíble, esto es increíble y no es de seguir hablando del pasado, pero sí es como una referencia cuando se había visto que la corte todo lo que mandara el ejecutivo o del legislativo lo esté frenando cuando sea a favor de la mayoría de la ciudadanía. digo, porque si están ahí tanto los senadores como diputados en su mayoría de Morena es porque así los decidió la ciudadanía, ellos representan a la mayoría de la ciudadanía, entonces ¿cuál es el problema? Y van a seguir queriendo parar las obras pero no van a poder porque de acuerdo a la constitución, a las leyes tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede, o sea, una cosa es que violen la constitución, a ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobre el presidente y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al poder ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder sería un golpe un golpe de Estado técnico mande con las con los mandatos judiciales si un senador del PAN presentó una iniciativa luego la retiró rentería este es decir muy cercano pensamiento fascista porque ya dije que no hay fascismo no 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 pues se vienen tiempos muy interesantes señores sobre todo elecciones que pueden cambiar o marcar un rumbo en México hay que darle con todo el plan no queda de otra nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un agradable día servido en rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión